La canción se gana esta canción y te mando también un tiempo alto Soy un artista y a todos te canto Si tú lo encuentro, corazón, pero no soy santo No soy un santo Soy un artista y a todos te canto Es un tipo bueno, bueno, pero no soy santo Yo, digo que mi vida cantina Y te mando un poco curado en el barco No me quedo con la caída Y si te lo encuentro, corazón, pero no soy santo Soy un artista y a todos te canto Es un tipo bueno, bueno, pero no soy santo Soy un artista y a todos te canto Como la barra primera, que me queda Y me quedo con la caída Más elmoble como te quedas Más el derecho, derecho Más el derecho No me importa la fama Y sigo siendo blue Ahora tú en el barco ¡Vamos! 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 un poco de marzo ah 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 18 como marzo mi amor 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 ya casamos el día y no lo quieres perder por eso vivo tengo uno que no lo digo porque ahora lo entiendo es una mi conciencia libre y encuentro en tanto mi nombre que con el cuerpo mi Dios confunde a todos los hombres con la de su influencia si mismo lo sonidos no somos pecadores y un día de estar con el mundo para que te sigan y un día de estar con el mundo y esa gente libre y a esa rienda que te aleja por la mano siempre lo que quieres es un saludo al saludo para que te salga para que te salga cerré para que te salga ¡Gracias!